Bueno, después de casi dos meses, por fin están subidos los vídeos del concierto que hicimos el día 6 de septiembre en Tamarito de Litera. Y bueno, este es un pequeño vídeo para los agradecimientos que se me olvidó por los nervios y una pequeña reflexión, quizás. Y bueno, agradecer a Interpeñas por dejarnos el sitio y por cómo se volcó la gente, luego al grupo 3DK por los micros y a DJ Buo por la mesa de mezclas. Y bueno, ya que sin ellos el concierto hubiera quedado suspendido como estuvo en algún momento, pero pudimos acabarlo haciendo. Y luego agradecer a los participantes, a Diwan, que estuvo pinchando todo el rato, a JB, que a pesar de los nervios al final estuvo bastante bien. Y encima, bueno, siendo la primera vez, ya habrá más, tendrá más oportunidades. A Marcel por venir y cantar esos temas para que se les cayeran un poco los pantalones. Y al grupo de Norwalk por todo el repertorio que aportaron y el buen rap. Y bueno, sobre el concierto, quitando los problemas técnicos, siendo el primer concierto de rap que se asenta Marite, siendo yo al menos consciente. Las impresiones fueron buenas y si no hubiera habido los percances que tuvimos al principio, se hubiera llenado bastante y hubiera estado mejor. Pero con los que estuvimos, a mí personalmente, tuve muy buenas impresiones. Y nada, espero que os hayan gustado los vídeos. Son lo que son, la calidad es la que es, pero es lo que hay. Así que nada, disfrutadlo, compartidlo y seguid con vuestras cómodas vidas. Gracias. Gracias.